Les recordamos que estamos próximos a lanzar nuestro primer álbum bajo la dirección y arreglos musicales del maestro José Mesa. Muchas gracias. De la composición de Emilio Matos, nos vamos con esta canción. Hoy te vas un antero, dejando mi alma vacía, tal vez nunca más te veré en la fiesta del 20 de enero. Amarata en el escenario, y el Chuto está bailando, Chuto Dali. En el cielo, Cornelio Androsio, viejo clarinetero. Vistas, vistas, curia, curia. Una andada sinfónica. Centro de Convenciones, licencia. Esta mi vida se va terminando, este mi corazón ya se va apagando. Esta mi vida se va terminando, este mi corazón ya se va apagando. No lloré, amigos, esta es mi suerte. Triste el tono entero, de amor es perdido. Tan solo bailando, disipo mis penas. Las lágrimas caen, tras de mi careta. Así se bailan, mis queridos padrinos, Lucio Nina y Judy Quispe, por Cuyucuyo, toda la vida. Cuando me lleven mi última morada, no quiero flores, mil menos sonores. Cuando me lleven mi última morada, no quiero flores, mil menos sonores. Quiero a mi orquesta, entonando este canto. Y a mis tonanderos, bailando en mi nombre, diciéndome adiós, triste tonanero. Esta fue tu vida, hoy te vas bailando. La vida, hoy te vas bailando. Esta es para todos los culanteros. Tu nantada es mi vida, ayer la bailé. Hoy estoy bailando, en la otra vida, seguiré bailando. Y en el de enero, tal vez yo regrese. La tunantada es mi vida, La tunantada es mi vida, ayer la bailé. Hoy estoy bailando, en la otra vida, seguiré bailando. El 20 de enero, tal vez yo regrese. La tunantada es mi vida, ayer la bailé. Hoy estoy bailando, en la otra vida, Hoy estoy bailando, en la otra vida, seguiré bailando. El 20 de enero, tal vez yo regrese. Hasta la próxima. Somos Amaranta, muy agradecidos de corazón. Muchas gracias. Gracias. Ven el aplauso para Karina Benítez y la agrupación Amaranta. El aplauso fuerte, que se escuche. Gracias.